Una nove yo tengo, que es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, que es niña fresa, que es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Ash, un banana split en buena onda, ¿no? Ella es muy cariñosa, me acariza y me besa Pero no se le quita a lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Con unos bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces un ice cream de perdido, ¿ok? Y esto va para toda mi raza de indiana Franklin Tennessee, Virginia, Atlanta y Houston, Texas Que le sirvan tepache Que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada, güey Que se le antoja a la reina, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que va a pedir la princesa